Chicos, chicos, estamos aquí de vuelta como están viendo en un video y esta vez... Chicos, chicos Eh, un segundo No, 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 a ver Esta vez estoy traiéndoles un nuevo video y esta vez, bueno, subimos Clash Royale ¿Y qué vamos a ver en este capítulo? Bueno, en este video nuevo que tanto me habéis pedido ya que es el juego que más me piden Bueno, vamos a subir a la arena eléctrica de una vez Estaba descargando el juego, ya estaba recogiendo los premios Los, tu cofre gratis, las misiones, todo eso Y ya estaba abriendo esto Y no nos salió nada Hay muchas cosas que todavía desconozco que son Así que, bueno, un poco de Podría jugar un poco más a ver qué tal es Pero por ahora vamos a subir solo la arena Eh, ya tengo el mazo preparado que iba a usar este de acá Bueno, vamos a usar el mazo 4 Y bueno, no hay mucho que decir, solo tengo que Completar todo esto Y ya, vale Parece que todo está bien, así que vamos a jugar Y esperemos que todo salga bien Hace mucho que no juego, así que Puede estar un poco complicado Nivel 8 No tengo nada No tengo práctica chicos Me parece que el elixir se recarga más lento Ay, ay, ay Bueno, ahora vamos a ir por este lado Yo voy a tirar por allá Yo voy a seguir por acá No, no me maten al P.E.K.K.A. No, no llego No puede ser De nuevo me salió un mal jugado Y me mataron a la pinza No, no Me falta mucha práctica chicos Vamos a intentar Que todo esto salga bien Pero no creo Bien Bien Ah, la princesa No, no Esto no se puede chicos Es imposible No, no puede ser Príncipe Ya las hías No, perdimos Bueno, lo hemos encantado Habrá que jugar otra Pero con el otro mazo Este me ha parecido un poco caro Necesito algo más rápido 22 copas Bueno, ganamos una partida Y recuperamos Unas 30 Así que saldría mejor Nunca Vamos a ir con este mazo No, no las voy a mejorar Vamos a ver Si ahora podemos ganar Porque hay que subir a esa arena En este video Nivel 9 Va a estar más difícil Empezamos por atrás Y ahí nos tiene un sabueso No tengo mucho Con que matarlo Vamos a ir con todo Ya, ya, ven Ahora sí Lo hemos hecho muy bien El juego nos ha salido Perfecto Vamos con todo Vamos 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 No Qué buena jugada Ya se bajaron la torre también Pero estamos mejor Estamos por las tres coronas Y eso qué Ah, el fantasma real No me acordaba de él Hay que pensar Cuando tire el sabueso Cosa que no creo Porque sería muy arriesgado Para él Ah, tiene globo Usa sabueso globo Ya, ya está Ganamos Esta es victoria clara Ganamos Tres coronas Vale Vamos Un a uno Una rota Una victoria Treinta y un copas Y un cofre de oro Que vamos a abrir justo ahora Pero no con gemas Lo solo vamos a tratar Vamos a desbloquearlo Lo que sí vamos a abrir Es el cofre de coronas Y Ya hemos llegado Señores Entonces Acá acabó el video de hoy Vamos a terminar Con ese cofre Es Esports No sé qué es eso Pero bueno Vamos a terminar Con abriendo este cofre Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Y los nuevos suscribirse Y Vamos a ver Ya Está bien Ay chaval Me da toda la sensación De que pudo habernos salido Una Una legendaria Si teníamos la carta Bueno Conseguimos el Es que ni me acuerdo Su nombre Electrocutadores Y Montacarneros Cazador Wow Hay mucho Hay mucho Por lo cual Tengo que aprender Pero bueno Dejamos el video hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós